Este año me gustó porque hicimos un montón de cosas. ¿Cómo cuáles? Me gustó la vela de la clubino, me gustó el viaje a Puerto Martín, me gustó el de todo. La verdad que sí, fue un año espectacular. Sí, es que... Y este año fue espectacular, lástima que se termine. ¡No! Pero vamos, viene el 2018. ¡Eso! Y arranca uno mucho mejor. ¿O no? La verdad es que yo pienso lo mismo que Hernán, este es un año fabuloso. Hicimos un montón de cosas muy impresionantes. Sí, ¿no? El viaje a Madrid, que nos llevó un año de trabajo y de esfuerzos. Ustedes ven, en febrero del año pasado ya estábamos preparando un viaje que hicimos en noviembre. Y que lo soñamos muchos, muchos años, porque hacía varios años que queríamos ir. Estuvo buenísimo. Que empezó la Casa Vergara. Eso. Estuvo buenísimo. La verdad que sí, muchas cosas. Trabajamos muchísimo, a lo que hoy no tenemos nada de imagen para mostrar, pero trabajamos un montón sobre mejores prácticas de salud. ¿Cómo fue eso? Con esta posibilidad que los muchachos, las personas adultas con discapacidad intelectual que han tenido mucha injuria médica, o sea, cuando eran pequeños usualmente han tenido mucho tratamiento y usualmente sin explicación y sin que ellos pudieran participar activamente de estas prácticas. Muchos tienen miedo y no aceptan voluntariamente estos procedimientos. ¿Y hoy en la mañana qué pasó? Y hoy en la mañana fuimos con uno de los muchachos que se sacó sangre por primera vez. ¡Contento! Con Nacho. Yo no quería decir para cuidarlo a él, pero seguro que él está contento porque la verdad que estaba contentísimo y seguro que él le gustaría contarlo. Lástima que no lo invitamos hoy. Pero bueno, la vorágine institucional, dijo Verónica hoy más temprano, pudo por primera vez en su vida sacarse sangre de forma voluntaria. Él decidió y él se fue a sacar sangre y le daba susto, pero... De hecho ayer no había podido. Ayer no había podido y ayer fue a conocer el lugar todo y hoy decidió ir y sacarse sangre súper bien y salió con una sonrisa y tan contento. Pero también para destacar el laboratorio de Maipú al 1200, 1215 creo que es, casi en la esquina de Maipú. ¿Fínica Maipú? No, 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 es un laboratorio muy pequeñito, nuevo, que está ahí al lado de la... Para los que son del barrio, al lado de donde venden comida para los alimentos, alimento para los animales, para los gatos, para los perros. Ahí hay una casa y al lado está el laboratorio. Pero la calidad humana y profesional, la verdad que profesional es de la salud. La verdad que le pusieron toda la onda, todo el respeto para con Ignacio. Lo trataron como lo que es, como un adulto, pero también le dieron los apoyos que necesitaba. En este caso era tiempo. Y es fantástico, fue una experiencia buenísima. A eso nos vamos a unir a varias experiencias que tuvimos este año con diagnóstico Maipú, quienes también estuvieron a la altura de las circunstancias con varios de los muchachos que más de una vez fuimos a hacer actividades, cardiólogos de la zona. Y esto está cambiando también el sentido de las prácticas médicas. Así que eso es un trabajo enorme que se hizo este año. Sí, muy bueno eso. Qué lindo vivir en un mundo así, ¿no? En esa parte del mundo. Algunos están muy preocupados de que el mundo está yendo por el cánido y otros estamos preocupados por eso, pero tratamos de hacer que algunas cosas cambien y se hagan mejor.